Hoy vamos a construir la torre, la de color azul, que nos sirve de base para el eje X. Realmente quiero mi CNC. Vamos a utilizar las mismas dimensiones de los palos de madera, que son de 30 cm x 7 cm o 300 mm x 70 mm. El eje X va en una tabla de 20 x 10 cm, en la parte posterior, de color morado. Debo utilizar gafas de protección, tapabocas, protección de oídos y algo que le proteja el cabello. Y no olvide los guantes. Cortamos las dos tablas de 7 cm x 30 cm, que nos conforman la torre, y la del eje X, que es una tabla de 20 x 10 cm. En la tabla que nos va a soportar el eje X, instalamos los dos ejes y el tornillo con cuatro rodamientos lineales. La instalación va a ser muy parecida a la que hicimos en el video pasado, solo que estaba ahí ubicado sobre la torre. Tomamos las medidas para ubicar los rodamientos lineales. Van a ir cuatro ubicados con una separación al lado y lado del tornillo de 4 cm. Los orificios son de 4 mm, con una separación por un lado de 18 mm y por el otro de 24 mm. Realizamos todas las perforaciones. Ya terminamos nuestro soporte del eje X. Le instalamos todos los tornillos. Y nos queda listo para medirlo sobre la torre. Verificamos que la separación entre cada eje quede de 4 cm, con respecto al tornillo central. Ahora lo vamos a medir sobre la torre, para hacernos una idea de cómo va a quedar. En el video anterior les enseñé a descargar los planos para que se puedan guiar. Podemos entrar a ellos para revisar las medidas donde van a estar ubicados los ejes, donde va ubicado el motor. Verificamos que va a 40 mm de separación entre cada eje y el motor. Y el motor está ubicado a 20 mm de cada uno de los lados. Los tres orificios de 3 mm son para la fijación del motor. Solo ubicamos tres orificios para fijar el motor, ya que se nos cruza con el soporte del eje superior. Aquí parece que el eje quedaría sobre el aire, pero no es así. Va a ir con un soporte y le va a dar estabilidad a nuestra torre. Ya fijamos nuestro soporte para el eje X. El tornillo va a 40 mm de cada uno de los dos ejes. Tanto el inferior como el superior. En la otra tabla no vamos a fijar un motor, sino un rodamiento. Este es el sitio para fijar el motor. Después de abrir el orificio de uno de los ejes, marcamos bien donde va a ir el acople de 8 mm a 5 mm. Donde vamos a fijar nuestro motor debe quedar un poco holgado para que no queden rozamientos. Vamos a perforarlo. Lo tallamos y nos debe girar sin ningún roce ni fricción. Y en el otro extremo va nuestro rodamiento. Debe quedar ajustado. Y debe rodar libremente cuando colocamos el tornillo. Vamos bien. Para fijar el motor se nos van a cruzar los tornillos de madera con los que vamos a fijar el soporte de 8 mm para el eje. Así que debemos rotarlo un poco para que no interfiera. Lo giramos unos grados. Y ahora sí realizamos la marcación de solo tres tornillos. Aquí ya están perforados, son de 3 mm. Y no nos va a interferir con los tornillos del soporte. Así nos va quedando. Todavía no fijamos nada. Lo hacemos solamente para ir viendo que nos vaya quedando bien la estructura. Y cómo vamos a adecuar nuestro eje para que se mueva libremente. No todos los orificios me casaron de forma perfecta, así que tuve que quitarle algunos tornillos. Con solo estos es suficiente para que se mantenga estable. No va a dar ningún problema. Pero debemos asegurarnos de que fluya el movimiento. Que no tengamos que hacer mucha fuerza. Instalamos nuestra estructura junto con la base. Con el eje horizontal. Para hacer pruebas de cómo nos está quedando. Aquí nos damos cuenta que queda funcionando completamente operativo. Todavía no lo vamos a fijar. Eso lo hacemos más adelante, ya que vamos a necesitar que esté suelto todavía. Debemos irnos asegurando de que queden completamente a nivel las estructuras. Para que no tengamos desviaciones en el fresado. Le repito, todavía no las vamos a unir, pero ya podemos ir midiendo de que quede perfecto. Se le hizo una modificación. Ya que no queríamos que este soporte quedara a este lado, sino que quedara al lado del fondo. Para poder ganar espacio. De esta forma vamos a tener nuestra fresadora puesta sobre esta superficie. Y no vamos a perder espacio de fresado. Para esto nos tocó compensar la distancia que habíamos calculado que tiene excedente de 2 milímetros entre un eje y el tornillo. Así que tocó volver a cero aumentándole 2 milímetros y pasarlo 2 milímetros más. O sea que se compensó con 2 milímetros colocándole estas arandelas. Por el momento solo conseguí arandelas para 4 tornillos. Pero con eso tiene para funcionar bien. Para un lado, para el lado negativo. El Arduino Uno lo tenemos precargado con el programa GRBL. Es un Arduino Uno. Tenemos la Shell Ethernet. Y los drivers para manejar los motores en la parte superior. Ahí ya hacemos conexión a los motores. Y nos falta instalar el motor que nos va a hacer eje Z. Con el programa que lo vamos a controlar. Universal Gecko Descender. Después se lo voy a enseñar a programar. Porque dependiendo del motor que uno tenga hay que aprenderlo a programar. Eso lo veremos más adelante. Aquí tenemos a nuestra jefe supervisora de calidad. Está haciendo una inspección de lo que hemos construido hasta el momento. En el próximo video aprenderemos a armar la caja que mueve la caja que mueve. El eje Z. Donde vamos a soportar la fresadora Mototool. No se lo pierdan y recuerden compartir este video que le puede ser útil a sus amigos. Seguirme en las redes sociales. Y apoyar los videos del profe García dándole manita arriba. Nos vemos en una nueva clase el próximo miércoles para terminar nuestra CNC. Así. Y 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 así. Gracias por ver el video.